Nadie le preocupaba demasiado. El asesinato de Sarajevo parecía simplemente una pequeña interrupción en la época dorada de Gran Bretaña. En 1897 la reina Victoria celebró su jubileo de diamante. Cómo aplaudieron a mi querida reina. Sentí un gran agradecimiento y una gran satisfacción por haber presenciado con mis hijas, mi marido y mis hijos, esta gran, extraordinaria celebración. El imperio de la reina Victoria abarcaba una sexta parte del mundo. Los británicos se sentían los amos en el extranjero y una nación comercial y pacífica en su país. En 1901 murió la reina Victoria. Fue el final de una época. Londres es casi una ciudad de difuntos. Es como si la mano de un mago hubiera detenido de repente esa alegre vitalidad que corre por las venas de la gran urbe. El ritmo del paso de los soldados, la música de la marcha funeral de Chopin y el redoble de los tambores. Era como si todo el mundo en Inglaterra hubiera perdido a su padre y a su madre. Pero la supremacía británica parecía asegurada. Solo una amenaza aparentemente pequeña se cernía sobre la Pax Británica. Alemania.